Bueno, hemos estado hablando de vídeos chorras. Esta chica, que no se le distingue muy bien, ¿verdad? Se llama Joani Sánchez. Y yo le he querido traer a la presentación, porque además de hablar de cosas de humor y tal, que están bien, que todos nos divierten, esta chica es una filóloga cubana, que tiene un blog que se llama Generación I. Desde miscuba.com, Generación I se llama. ¿Qué es lo que escribe? Bueno, ella más o menos lo que va narrando es el día a día en La Habana. Un poco cómo vive su generación, pues una generación que tiene ansias de libertad, ansias de comunicarse, de viajar, de hacer muchas cosas, cómo viven en medio de una dictadura. Ella se ha convertido un poco en una, digamos, escritora de referencia de la resistencia cubana, de la oposición cubana. Realmente es muy leída tanto fuera como dentro. Le dieron el premio Ortega y Gasset aquí en España, en una chica que escribe de una manera genial, a mí me gusta mucho. La recomiendo siempre allí donde voy. Pero es un ejemplo de lo que están permitiendo esta herramienta. Es decir, esta mujer tiene una publicación porque es gratis publicar en Internet y porque es fácil publicar en Internet. Sin que hubiéramos dado estos pasos de que cada vez todo es más sencillo y todo es más barato, este tipo de cosas no serían posibles. Un ejemplo de lo que escribe esta chica. Hace poco se hizo más popular todavía porque detuvieron a un cantante del grupo Porno para Ricardo, que es un grupo cubano que hace sátira de la dictadura, del gobierno de Fidel y tal. Ellos, bueno, lo que hizo, para lo que utilizó el blog, fue para analizar la protesta. Y convocó una protesta, intentó avisar a los medios internacionales para que hubiera presión y luego esto es de la crónica de la protesta. Porque, bueno, por no apodestar, le dieron palo la policía, pero al final, con toda la presión que ejercieron, con toda la presión que ejercieron, consiguieron que liberaran al chico. Es decir, que al final, esto también fue una herramienta de cambio de la sociedad. No es solo montar un hobby, montar una diversión, que están bien, pero es una herramienta con mucha más potencia de la que a veces pensamos. Bueno, hemos hablado del 98. Esto era una página de 1998. No se ve muy bien, ¿verdad? Es que no se aprecia realmente todo lo fea que era la página. Bueno, ser fea no es lo peor, porque ahora si vais a MySpace y veis los MySpace de la mayoría de la gente, ay, se va a hacer. Los MySpace de la mayoría de la gente son también directamente horribles. O vais a los Spaces de la gente y son también con muchas locitas, muchos tal. Bueno, lo peor de esta página no es que fuera tan fea, sino sobre todo que esto era muy difícil de hacer. Para hacer esto le dedicaba unas cuantas horas organizando, porque tenéis que saber HTML, que es el lenguaje con el que se hacen las páginas. Entonces, el que quisiera hacer esto, tenéis que tirarse una hora, maquetar todo lo de la izquierda, lo de la derecha, poner los enlaces. Un trabajo de narices. Y lo peor es que si quería cambiarlo, era otra vez mucho, mucho más trabajo. Esto era en 1928. El cambio. El cambio es que ahora cualquiera, bueno, casi cualquiera, casi cualquiera puede hacer esto. Es decir, hacer un blog, el que le merezca la pena, aunque lo ve interesante, pues realmente no tiene más esfuerzo que el de rellenar un correo electrónico. Es así de sencillo. Eso es realmente el cambio más importante que ha habido en los últimos años. De tener que romperte los cuernos para poder hacer esto, a que sea realmente muy sencillo. Bueno. Muy, muy acelerado, ¿verdad? Vale. Los podcasts. ¿Habéis escuchado alguna vez hablar de esto del podcast? Sí. ¿Por aquí alguno? ¿Por allí que no? Vale. Esto básicamente, y si me permitís simplificarlo, viene a ser grabar un audio, colgarlo en internet, como si fuera un programa de radio, y hacerlo disponible para descarga. ¿Cuál es la gracia de esto? Bueno, al final es otra forma de comunicación. Bueno, hay gente a la que le gusta más hablar la voz, la radio, se encuentra más cómodo comunicando así. Y es como los blogs, pero para los programas de radio. La ventaja y la gracia que tienen un poquito los formatos podcast es que la radio tiene un problema. Si tú quieres escuchar, pues no sé, a Iker Jiménez, a quien le interese, pues tienes un problema, porque tienes que estar el día que transmiten el programa a la misma hora con la radio al lado y encendida. Si tienes que sincronizarte absolutamente o si no, te has perdido el programa. Los podcasts lo que introducen es una ventaja de que ellos lo cuelgan a internet y tú cuando quieras te lo bajas, lo escuchas en el ordenador, te lo traes al teléfono, te lo metes en el MP3, haces con él lo que quieres, lo escuchas cuando tú digas. Este ejemplo se llama Café Lock, son unos chicos de Alicante que no tienen un programa de radio, un poco freak, pero bueno, ellos hablan de los cacharritos que les gustan, las pelitación, está bastante simpático. Bueno, se ve bien, ¿no? Veréis, yo me he encontrado con una sorpresa preparando la presentación y es que los 40 principales todavía existen. Yo voy a decir, mira, en el 98 tenemos los 40 y ahora no sé qué tenéis, pero fíjate, lo he encontrado, tienen página web, esta es la lista de los 40. ¿Todavía se escuchan los 40? Venga, vámonos arriba, ¿quién escucha los 40 principales? Bueno, vale, falta que sea todos los días, con que sea una vez de en cuando. No sé, ¿qué otra radio? ¿Entonces qué otra radio escucháis? ¿Radio 3 lo escucha alguien? ¿Radio 3? Ahí, ahí, una persona. No sé, máxima FM a lo mejor. Ah, me hace más y de vuelta, ¿no? Bueno, M80, los seguidores clásicos. Venga, M80 no lo escucha, nadie, más no arriba, no os dé vergüenza, una persona. Bueno, cadena diada a lo mejor, cadena diada sí, ya escucháis, ¿no? Bueno, si me remitís, yo que me he llevado a la sorpresa con esto de los 40 principales, me gustaría hacer una prueba con vosotros, ¿vale? Estos son, bueno, los números uno. Es decir, los 40 principales dicen que la mejor canción del mundo, la mejor del mundo esta semana es Un Bioneguiza en tu tejado, de Melendi. Bueno, es una opinión, ¿no? Yo quiero hacer una prueba con vosotros, a ver los 40 principales cómo han acertado. ¿Quién cree realmente que la mejor canción de la semana es Un Bioneguiza en el tejado de Melendi? Claro, de vergüenza, si les gusta Melendi no pasa nada. Yo también tengo una errada de juventud. Nadie, en fin, nadie está de acuerdo con que Melendi sea el número uno esta semana. Bueno, vamos al número dos. Me tenéis sorprendido, ¿eh? ¿Algún romántico habrá? Es la oreja de Van Gogh. El último vals. Venga. Un voto for de la oreja Van Gogh. Dos, tres, venga, bueno, yo de miedo. Cuatro, bueno, la oreja Van Gogh tiene un poco más de expectación. Tercer puesto es No dudaría de Rosario. Bueno, esta canción es de cuando yo era chico, ¿no? Esta era de hermano. Bueno, aquí, qué poco valiente soy. Cuando os gusta un juego, podéis decir, ¿eh? Bueno, cuarta posición, cuarta posición, taxi, de estos no los conozco, los confieso, Quiero un camino. Y quinto lugar, el quinto lugar es para una canción del nombre muy, pretendo hablar, ¿de qué título? De Adriel Luevo. ¿Esa bonita está bien? Bueno, visto los resultados, no entiendo por qué escucháis los cuarenta, porque realmente luego nos gusta ninguna de las canciones suyas. Bueno, lo que yo quería enseñar es un poco de todo este rollo de los cuarenta. Una cosita. Fijaros en dos características que son las que a mí me extrañan un poco, ¿vale? Que es la misma lista para todo el mundo. Es decir, si aquí somos cien personas, cada uno con nuestros gustos, con nuestros intereses, anime, a uno le puede gustar el heavy, a otro le gustan las baladas, a alguno incluso Andy Lucas, tiene que haber de todo. Pero ellos dicen que no, que las mejores canciones del mundo están solo en una lista que es la suya. Y la otra es que esta lista la hacen ellas, es decir, la hace una sola empresa. Bueno, no sé, ¿cómo lo harán? A lo mejor los señores de los cuarenta se sientan en una mesa, no sé, los 10 o 12 más listos de los cuarenta los ponen allí, ¿cuál es la mejor canción del mundo? Melendi, un violonista. Bueno, venga, tú misma. Y la ponen la primera. Es decir, la hace, entre millones de canciones que se hacen en el mundo y cada vez más fácil hacer canciones, igual que antes hemos visto que es fácil hacer un blog, un podcast, cada vez más fácil que tú con tu ordenador te grabes un hip hop, que alguien con dos compañeros haga un MySpace y graben allí sus samplers y pongan lo que ellos quieran. Igual que eso es más fácil, pues cada vez más artistas, cada vez más músicos. Vais a MySpace, todos los días hay cientos de grupos nuevos. Y esto, con solo una sola empresa, consigue hacer la lista de los mejores. Os voy a presentar un servicio que no sé si lo conocéis alguno, pero que es para mí de mis preferidos de internet. A mí me gusta mucho la música. Y esto se llama La Sección. Me voy a explicar un poquito cómo funciona. Lo que te dice el servicio este de la EFN es que, es que bueno, te bajas un programa, ¿vale? Tú te bajas el programa, te lo instalas y el programa va anotando todas las canciones que escuchas. Bueno, que escuchas a Melendi, bueno, el programa lo anotas. Que escuchas, no sé, Andy Lucas, también lo apuntas. Que escuchas a, no sé, el Porta, no pasa nada. Él también, a propensar el Porta, también lo apuntas. Al final, al final, lo que hace este programa es que sabe mucho de tu gusto. Oye, ¿aquí hay alguien que le guste mucho Porta? Yo es que he de giscoso muy poco. ¿No? Ningún fan, ahí creo que sí. ¿Sí? Vale. Al final, este programa lo que hace es, según más lo utiliza, pues más va a aprender de tu gusto. Este es un retrato de los grupos que yo oigo. Wilco, Los Planetas, Coldplay, Radio Kid, en fin. No hay mucha marcha, pero bueno, a mí me gusta. ¿Para qué sirve tener esto? Y que este programa vaya anotando todas las canciones que te escuches. Pues mira, por ejemplo, algunos de vosotros podrían pensar, joder, este tío tiene un gusto musical increíble. Es el tío con mejor gusto musical del mundo. En vez de la lista de los 40 principales, voy a leer la lista de Antonio Ortiz. A ver qué escuchas de semana. Que a lo mejor el número uno para mí son los caños, porque me gustan mucho. ¿Puede ser? ¿Os han gustado los caños cuando hay más jóvenes, verdad? Sí. ¿Claro? Pero eso puede ser mi lista personal. Esos son mis grandes éxitos. Pero eso, pero eso, además, hace una segunda cosa. Antes, habéis levantado a la mano varias personas defendiendo la música de Rosario. Dos personas a las que les haya gustado la canción de Rosario. Uno aquí, y otro por aquí. Y otro allí de ver. Vale. Dine otro grupo, además de Rosario, de los que tocan ahora que te guste. Por ejemplo, ponía ahí Coldplay. Ajá. Coldplay. Vale. ¿A ti te gustaba también el tema de Rosario? Habías dicho, ¿no? A los dos. Venga, me gusta mucho. Vale, el ejemplo es lo mismo. Vale, ¿cómo funciona esto de la EFM? Pues la EFM lo que al final te dice es que te voy a dar una radio personal. En vez de dar la misma radio para todo el mundo, aquella gente que le gusta Rosario, pues le voy a poner más Rosario. Pero además voy a hacer otra cosa. Le voy a recomendar Coldplay. ¿Por qué le voy a recomendar Coldplay? Porque a la demás gente que le gusta Rosario, que son del gusto que ellos tienen en común, pues me ha dicho que le gusta Coldplay. ¿Cómo lo sé? Porque lo he apuntado antes. Al final, ¿para qué sirve esto? Pues sirve para tener una radio adaptada a tu gusto. No es la misma radio para todo el mundo, ni la misma lista para todo el mundo, sino una radio personal, adaptada realmente a lo que a ti te gusta escuchar. Ahora pongamos que ella en vez de Coldplay, pues no sé, le ha recomendado Sepultura. Bueno, a mí me gusta Rosario Flores y Sepultura. Entonces, a aquellas que entran allí, a los compañeros, Sepultura no te gusta. ¿Vale? Entonces, esto, claro, también se equivoca. Entonces, cuando le ponen Sepultura a ella, ¡ah, qué horrible que ha subido este! Se habrá roto el ordenador. Y le votan algo, ¿no? Le votan negativo. Por aquí no siga. Entonces, el sistema va aprendiendo. Te recomienda, tú le rechazas lo que no quieres y tú vas aceptando lo que quieres. A lo mejor, cuando Coldplay le puso, pues ya le gustó, le dijo, venga, temazo, la noto como favorito. Y el sistema, de nuevo, sigue aprendiendo. ¿A qué viene tanto lío? Esto viene tanto lío por la personalización. En los años noventa y los... Bueno, la cultura de medio de la que venimos es sobre todo de homogeneidad. Lo mismo para todo el mundo. Venimos de una España en que había una escala de televisión hace veinte años. Luego ha habido más televisiones y más diversidad que no más tiene que elegir. Pero la cultura de la radiofórmula de los cuarenta y similares es, pues eso, de todo lo mismo. Esto es un netbox. ¿Vale? No veo el nombre de la marca, pero creo que ya lo conoce porque lo usáis en clase, me ha comentado. No, no, no. Lo he creado yo pero yo todavía no he tenido gusto de verlo. Ah, vale, vale, vale. Bueno, igual que hemos puesto antes el ejemplo de la música, pues esto es lo mismo pero para consumir medio explico. Vamos a ver. Los periódicos. Un experimento. ¿Quién? Más o menos, a lo mejor que no sea todos los días, lee el periódico ya sea en físico o en digital. Vale, el país, el mundo, el diario sur, Málaga hoy, el 20 minutos, nadie lee ningún periódico. Uno, dos, tres. Bueno, venga, que levante la mano quien no lea ningún periódico. Al siguiente lo mejor. Ninguno. Ni siquiera el diario que hay que en medio de chistes. Tampoco. Vale. Pues veréis. Vale, vale. ¿Por qué? ¿Por qué ir a la reconexión de los periódicos? Veréis, los periódicos son una institución realmente con mucha tradición. Es decir, ¿cómo funciona un periódico? Un periódico se supone que te cuenta lo más importante que ha pasado en todas las áreas de la vida ayer. ¿Qué ha pasado en noticias locales? Bueno, eso a lo mejor más en el diario sur, en el Málaga hoy, los periódicos de aquí. En las noticias nacionales, en la noticia internacional, en el deporte, en la cultura, en el ocio, en los famosos, de eso va un periódico. Un poquito toda la realidad condensada en 60 hojas de papas. Y y y y